Ahorita, tú serás mi esposa, cantará la gloria en mi corazón. Ahorita, temblarán de rabia, morirán de envidia, toda aquella gente que se interponía a nuestro santo amor. Ahorita, estaremos juntos, unidos por siempre en el nombre de Dios. Ahorita, ya tú ves, mi vida, como al fin la suerte nos acarició. Y te has dado cuenta, lo mucho que vale, luchar en la vida, con fe y con amor. Y que al fin la envidia, el odio y el celo, no pudieron nunca romper nuestro amor. Ahorita, estaremos juntos, unidos por siempre en el nombre de Dios. Ya tú ves, mi vida, como al fin la suerte nos acarició. Ahorita, estaremos juntos, unidos por siempre en el nombre de Dios. En el nombre de Dios. Ya tú verás. Ahorita vamos al fin.